Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero anunciarte que es mi aniversario, mi cumpleaños y justamente hay una forma distinta de entender los cumpleaños y es que muchas veces las personas nos planteamos el aniversario como que estamos cada vez siendo más mayores, envejecemos, perdemos facultades, ¿no? Pues aquí justamente quiero plantearte una alternativa. ¿Y en qué consiste? Toma tu edad y ponle un punto y si tienes dos cifras, a continuación añade el siguiente número. Por ejemplo, en mi caso, hoy estoy cumpliendo 33 años. Con lo cual sería poner un 3 y luego un punto y luego otro 3. Entonces lo que estamos aquí planteando sería como el 3.3 y es que los años pueden ser también versiones para mejorar. Es como si yo estuviera ahora en mi versión 3.3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Uriol del actual, que ha cumplido 33, es una versión mejorada del Uriol 3.2 y el año que viene seré el Uriol 3.4, que será la versión mejorada del Uriol que soy actualmente, que es el de 3.3. Esta nueva concepción nos plantea la edad como una mejora, un progreso, algo que estamos construyendo y estamos avanzando, porque en realidad nos volvemos más sabios, nos volvemos personas que han tenido muchas más experiencias y con lo cual hemos realizado aprendizajes para mejorar en muchos campos. ¿Que sí? ¿Que no estamos de alguna forma envejeciendo? Bueno, es una forma de verlo. O también estamos madurando para poder mejorar en muchos ámbitos o en muchas facetas. Tal vez a nivel físico puedes tener más dificultades, pero a lo mejor lo estás compensando con otras facetas de tu vida. A lo mejor te has vuelto una persona más selectiva con tu tiempo, lo aprovechas mejor. O a lo mejor los aprendizajes que has hecho a lo largo de estos 12 meses te han ayudado a poder cuidarte mejor, cuidarte en muchos aspectos. Con lo cual la edad puede ser también una forma de verlo como un progreso o una manera de avanzar o de mejorar. Si es así, si te planteas esta forma de ver los años, yo creo que también los vas a disfrutar muchísimo mejor, muchísimo más. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.